De manera oficial se entregó a la ciudad el mural Inclusión, instalado en la avenida Ruiz Cortines, poco después de la entrada en la colonia Héroes. Este proyecto se logró gracias a las gestiones de Edgardo Escalante, porque hubiera una obra representativa de las personas con discapacidad, que han alcanzado diversos éxitos, sobre todo en el deporte, idea que plasmó en el graffiti Iván Herrera. Lo que me basé principalmente fue realmente en crear la idea de lo que teníamos plasmado al principio y hacerla lo más parecido al bosquejo principal. Te basaste en la idea de Edgardo, ¿no? Así es. ¿Cómo conjuntaste la idea principal de proyectar esto? Pues ya platicando más cercanamente, pues me di como un tiempo de estudiar realmente lo que quería él e imaginarlo a lo que él me lo platicaba. Y ya pues con base a mi imaginación lo creé. Vas por un proyecto nuevo y ya te está respaldando el alcalde, ¿no? Así es, ya estoy respaldado. ¿Qué es lo que vas a hacer, el proyecto nuevo y dónde lo van a ubicar? Pues el nuevo proyecto tiene de tema lo que es la economía a base del tianguis y también lo que tiene que ver lo que es la educación y pues en parte la cultura con una imagen de la Virgen de Guadalupe. Este mural se logró con la participación de Taco de Perro, Taller Junque, Infoculta, Instituto del Deporte y representa el esfuerzo de un grupo de personas por resaltar a las que a pesar de la adversidad salen adelante. Es un fenómeno fabuloso de prevención porque tienen en algo que dedicarse, en qué dedicar su pensamiento, su obra y eso lógicamente lo sustrae de cualquier otro tipo de situación. Por eso me siento muy satisfecho de que me hayan invitado a inaugurar esta mural que además tiene mucha interpretación. Muchas veces uno se dice, bueno y esa pintura qué, qué significa, qué se interpreta, pero tiene sus valores y lógicamente ya cuando te lo explican y aparte ve las figuras completamente y tiene mucho sentido. Es cuando un artista, un artista en un retrato, en una pintura trata de desplazmar tantas emociones. Edgardo Escalante agradeció a todos el haber entendido el mensaje que quiere enviar a la comunidad de igualdad e instó a sus compañeros a salir adelante a pesar de sus sueños. Para mí es muy fascinante el hecho de tener un pensamiento y un sentimiento que quede proyectado como una imagen para que toda la gente la esté compartiendo. Totalmente es lo que busco para todas las personas con discapacidad. Para mí sería un sueño logrado que la mayoría estuvieran integrados a una vida activa, educativa, laboral, recreativa, deportiva, pero activa. Con imágenes de Carlos Reyes para el canal de las noticias, Claudia Gómez.